La isla de Jersey está situada en el canal de la Mancha. Con sus playas blancas y su belleza, Jersey es para algunos un pequeño paraíso, para otros su nombre evoca otro paraíso, el fiscal. Tanto Jersey como su vecina, Guernsey, acaparan estos días más atención de la que desearían. Ambas aparecen en un listado elaborado por el presidente electo estadounidense Barack Obama y por algunos estados miembros de la Unión. A los países que figuran en él se les reprocha ayudar a los ricos a evitar pagar impuestos, pero este director financiero de Jersey no opina lo mismo. El término paraíso fiscal significa cosas muy distintas dependiendo de la gente. Si se le plantea la pregunta al ciudadano de a pie, lo relaciona con playas, tipos con gafas oscuras y maletines llenos de dinero. Pero en lo que respecta al sistema financiero mundial, los paraísos fiscales se remiten a las evasiones de impuestos o lo que es lo mismo, a aceptar dinero procedente de otras jurisdicciones y el que viene del blanqueo y del crimen organizado. Lo importante es disponer de dos cosas, un sistema regulador de muy alta calidad y un máximo de transparencia y Jersey es excelente en ambos puntos. Para nosotros somos una jurisdicción con tasas bajas perfectamente regulada, así que somos un paraíso fiscal en absoluto. Lo sea o no, los servicios financieros de Jersey han aportado mucha riqueza a esta pequeña isla que figura oficialmente entre las cinco naciones más ricas y con mayores ingresos per cápita del mundo. La recaudación del impuesto sobre la renta no supera el 20% y no se aplican impuestos a las empresas, dos factores muy atractivos para las grandes fortunas. Se estima que Jersey alberga más de 500.000 millones de euros en forma de depósitos bancarios offshore y fondos de inversiones. Jersey posee su propia moneda, gobierno y tasas financieras. Pertenece a la corona británica pero no es miembro de la Unión Europea. Habla Nick Lecornu, miembro de la Plataforma por el Cambio Político. La isla ha conservado su independencia porque ha estado en primera línea en las guerras entre Gran Bretaña y Francia. Así que siempre ha habido una especie de acuerdo entre el gobierno británico y la élite de la isla para que Jersey hiciera lo que quisiera con tal de seguir siendo leal en el frente militar. Las islas han logrado mantener su independencia y su autonomía, aunque en principio sobrevivieron de forma muy primaria. Mike Dunn milita a sí mismo a favor de una reforma política y está escribiendo un libro sobre Jersey. Según él, la piratería siempre ha desempeñado un papel fundamental en las islas, que han debido sobrevivir gracias a sus propios medios y de alguna manera forma parte intrínseca de las mismas. La piratería ha formado parte durante años de la vida de las islas del Canal de la Mancha, de la isla de Man, de las Caimanes, de Anguila, de las Bermudas... ...y ahora se ha adaptado a los tiempos modernos. En la era de la globalización es muy útil tener estos archipiélagos con sus extrañas particularidades repartidos por el mundo. Dan facilidades para ingresar el dinero de la gente o para facilitar la instalación en su suelo de pymes, empresas de cualquier talla e incluso multinacionales. A las empresas no se les aplican normas como tampoco se aplicaban en tiempos de los piratas. Es el mismo negocio, pero con un nombre distinto. John Hayes y Maurice Merhart son oriundos de Jersey y testigos de la transformación de su isla con el paso de los años. Lo que ven no les gusta. Dicen que el secreto bancario ha favorecido a los ricos que muy a menudo esquivan al fisco y no a la gente de la isla. En 2007 los bancos de Jersey contribuyeron a estafar al fisco británico un montante superior a 45 millones de euros. Jersey se convirtió en un enorme polo para invertir dinero, obtener buenos intereses y no declararlos. Ahora el resto del planeta se ha dado cuenta de que este sangrado de dinero no contabilizado por sus arcas dificulta la creación de infraestructuras en países como Kenia, Nigeria, Estados Unidos, Inglaterra o Francia. En Liechtenstein ocurre otro tanto con Alemania. Así que ahora la UE presiona al gobierno británico para que haga algo con las islas. No se observan, vienen con regulaciones e inspecciones. Inglaterra también mete mucho ruido por el dinero invertido en Jersey y cuyos intereses no han sido declarados. John y Maurice se preocupan por el futuro. La agricultura y el turismo, que en el pasado fueron la columna vertebral de la economía insular, solo representan hoy en día del 1 al 3% de su PIB, mientras que los servicios financieros suponen la mitad del PIB. Al jefe del gobierno insular le parece injusto que Jersey figure en la lista cuando hay peces más gordos en materia de evasión fiscal. A veces nos sentimos tratados injustamente, nos tratan como a las zonas con peor reputación. Pero también nos tranquilizan declaraciones como la del secretario general de la OCDE, que dijo recientemente que las islas del Canal de la Mancha deberían ser elogiadas porque están demostrando apertura y cooperación. Hay que hacer la distinción entre los que cooperan y los malos. El gobierno de Jersey es optimista y espera que el nombre de la isla sea retirado en breve de la lista. Sin embargo, preocupa que Jersey no pueda evitar la marea de una recesión global. Se estima que un cuarto de los 90.000 habitantes de Jersey vive por debajo del umbral de pobreza. Liva es belga, pero está casada con un oriundo de Jersey. Preside el movimiento para un cambio político. No parecen darse cuenta de que lo que está pasando es que alguien está hinchando un enorme globo, pero todo el mundo sabe que cuando se hincha un globo a tope, explota. Y por alguna razón la gente no parece consciente de ello. El gobierno se ha dado prisa en decir que no, que todo va bien. Jersey no está en recesión. Mientras tanto, las tiendas cierran, la gente pierde sus empleos y todos se preguntan que si esto no es una recesión, no es signo de recesión, entonces, ¿qué es? Se estima que a nivel mundial la pérdida de impuestos ocasionada por los capitales no declarados de las zonas offshore representa 240.000 millones de euros. Pero en Jersey se cree que nada cambiará a menos que las grandes economías se pongan manos a la obra. Si nos fijamos en la crisis actual, todos los problemas aparecieron primero en Estados Unidos y en los países occidentales. Nosotros no tenemos capital de riesgo en los bancos, así que estamos bien situados. Proveemos fondos por valor de 109.000 millones de euros a los mercados de capital europeos, así que somos parte de la solución y no parte del problema. Puede que Mónaco, Suiza, Luxemburgo y Liechtenstein no cambien nunca y si lo hacen, las Canarias, Dubái o Singapur se convertirán en paraísos fiscales. No es posible que todo el mundo esté al mismo nivel en el terreno de juego, es imposible. Si se puede ganar dinero, algunos lo harán. Detrás del tono festivo, algunos predicen que las finanzas en 2009 serán morosas. Se habla de una recesión mundial que ni los ricos ni los pobres podrán frenar.